La preparación del festival lleva todo el año y muchas veces más del año y hay programaciones que hacemos a más de un año vista. Bueno, ahí trabajo todo el año. Estamos poquita gente, además, en el festival trabajando y tenemos desde buscar patrocinadores, parte de programación, temas técnicos de producción, luego las auditorías que pasamos todos los años, auditoría del festival, se dan las cuentas, hay trabajo. Sí, sí, pero bueno, hay los músicos, bueno, tú te pones en contacto con los músicos que en un principio más te pueden interesar, pero luego ellos, en función de las ofertas que reciben, crean sus rutas, crean sus giras, en función de kilometrajes, porque claro, se pasan igual, imagínate, un mes dando vueltas por Europa y entonces ellos se hacen las rutas que mejor les vienen para hacer los menos kilómetros posibles, menos desplazamientos y bueno, en función de que los cachés también, porque cada festival igual les ofrece cantidades distintas y en función de kilómetros y lo que les salga mejor a ellos, hacen sus rutas, con lo cual a veces viene lo que quieres, a veces no, bueno, hay que pelearlo. Cualquiera, atendemos yo creo todos los estilos, este año y bueno y como tradicionalmente solemos tener, tenemos desde una brass band de Nueva Orleans, que es el jazz más clásico que hay, hasta las propuestas más contemporáneas como hemos tenido por ejemplo a Silvi Corbusier o Mayra Melford este año, entonces yo creo que también es un poco el trabajo del festival, es poder plantear un abanico amplio que llegue a todos los tipos de jazz y a todos los tipos de públicos. Bueno, puede haber algo de eso, pero en realidad tenemos varios clubs de jazz en la ciudad que dicen lo contrario, probablemente lo que no hay es la participación masiva que hay durante la semana del festival, pero yo creo que el jazz no es una música de verano, aunque los festivales pudieran serlo, pero el jazz no lo es, y hay jazz todo el año, jazz de una calidad increíble, excepcional, y cada vez hay más, y gente joven que se mete, entonces lo que hay que luchar es porque haya también jazz durante el año, lo que no sé tampoco es si es el papel en concreto del festival, porque el festival bastante tenemos con organizar nuestra semana como para tirar de mucho más, de todas formas estamos colaborando con el club de TAP, en la calle María Vida 10, y con ellos hacemos una programación mensual para que no se apague la llama también durante el año. Un poco la filosofía del festival, porque muchos o casi todos los festivales de alrededor, sobre todo, y bueno, hay muchos festivales públicos, que son los ayuntamientos y las instituciones los que los organizan, y a veces esto lleva un componente más, pues bueno, o buscando turismo, o buscando la finalidad, es otra. Nosotros somos una asociación, una asociación sin énimo de lucro, ¿vale? Y todo lo hacemos por promocionar la música, por promocionar el jazz, o sea, todo el presupuesto que manejamos, todo se gasta en música. Y esto, pues igual desde fuera, no sé hasta qué punto se puede ver tanto, pero a nivel interno, a nivel de forma de funcionar el festival es radicalmente diferente. Lo que nos centramos es en la semana del festival, porque es nuestra función, es el festival. Como te he dicho antes, lo que hacemos es, apoyamos al club de jazz de TAP, hacemos una programación mensual. Eso es todo. Lo que pasa es que desde el festival no nos podemos encargar tampoco de tantos frentes, ¿no? Bueno, pues la filosofía, vamos, es lo que te digo, es una asociación sin ánimo de lucro, donde lo que queremos es promocionar la música, ¿no? Promocionar el jazz y la música en vivo, ¿no? El... Y para ello, bueno, pues nos valemos de todas las armas que nos da el jazz, ¿no? El jazz es una música que es muy popular, y luego ha evolucionado hacia distintos tipos de corrientes, ¿no? Que tienes versiones más intelectuales, podemos decir, más de baile, más... Entonces, bueno, la cuestión es promocionar. Por ejemplo, este año hemos colaborado con la asociación Sinvergüenzas, que han hecho un festival de baile durante nuestro festival, el último fin de semana, y bueno, ahí hemos estado con ellos compartiendo grupos, infraestructuras y tal, porque lo que nos interesa es esa promoción. Igual que hemos hecho aquí en el Parque del Prado el primer sábado del festival, el día 12, 13, ya no me acuerdo, que es eso, ¿no? O sea, son 12 horas de jazz gratuito y la finalidad es esa, ¿no? La promoción del jazz. Exacto. Los bares, la programación de bares es lo único que no hacemos nosotros. La programación de los bares son los propios bares los que se encargan de ella. Nosotros lo que hacemos es... La incluimos en nuestro programa para darles cobertura, o sea, para que... para que se vea que también hay en bares, ¿no? Bueno, nosotros hacemos el Tres Castell y hemos programado algo más de 50 conciertos en Vitoria, que son propios nuestros, ¿no? Que son los de Mendizorroza y los del Teatro, que son de pago, que son alrededor de unos 15, pero hasta 50, pues están la Brass Band que va por la calle, y sobre todo el Jazz Up, que le llamamos, que son los conciertos que ha habido en la Cuesta de San Vicente, en el Farolón, en la Plaza de Correos, entre Correos y... ¿Cómo se llama? Y la Plaza de los Fueros... Bueno, por la calle hemos intentado hacer todos los conciertos que hemos podido, y los de aquí del parque, que han sido... creo que han sido diez conciertos más, por ejemplo, en el parque solo, ¿no? ¿Cuál es la clave? Esta es la clave. Lo que queremos es traer a gente joven. Entonces, por partes, primero, el Hip Hop, ya desde sus inicios, hace ahora 50 años, además, que estamos en el aniversario del Hip Hop, ya se empezó con músicos de Jazz. O sea, el Hip Hop y el Jazz... O sea, el Hip Hop creció de la mano del Jazz, en un principio, ¿no? Por los músicos... Y ahora músicos como Robert Jasper, por ejemplo, dicen a día de hoy que el Hip Hop es el Jazz de hoy, ¿vale? Porque ellos entienden, además, el Hip Hop como música negra y el Jazz como música negra, ¿no? Entonces, la música negra de hoy es esa. Pues el Jazz es ese, ¿no? Y ellos llegan a esta conclusión. En cualquier caso, raperos, por ejemplo, hemos tenido... Pues hace dos años estuvimos en Apinina, en el teatro principal, hemos tenido, yo qué sé, un montón de raperos distintos. Ha habido varios, quiero decir, pero no es una cosa única, ¿no? Y yo creo que, vamos, esa alianza está clara, ¿no? Entre el Jazz y el Hip Hop. Después, ¿cuál es el objetivo de ese concierto? Claramente, traer gente joven. Es decir, nosotros queremos empezar a tocar a esa puerta de gente de entre... Yo qué sé, pues había gente en el concierto desde los 15 hasta los 25 o 30 años, en su mayoría, que ahora mismo, tal y como está el mercado de la música, el festival de Jazz y el Jazz, pues no es... No es nada para ellos. En realidad, podríamos decir, casi casi como que no existe, ¿no? Entonces, queremos ponernos en su mapa, ¿sabes? Empezar a aparecer de alguna forma en su universo. Y bueno, y si con estas acciones conseguimos que dentro de un par de años sigan ojeando el programa del festival de Jazz a ver quién viene este año y que dentro de unos años empiecen a interesarse a venir por otras cosas, por otras de las actividades que tenemos, pues será una victoria. Veremos si lo conseguimos. Sí, tocaba el contrabajo, sí. ¿No te dan ganas de saltar al escenario? Sí, muchas veces, sí, muchas veces, sí. ¿Pero en alguna jam o así? Sí. No, pero bueno, las jams que tenemos nosotros son jams muy... con un nivel muy alto. Yo creo que hay que ser consciente de dónde te metes cuando te metes a la jam, ¿no? Ahí el... muy consciente, muy inconsciente también, ¿no? Las jams son de un nivel altísimo, están los mejores músicos del mundo, vienen los que vienen a tocar a Mendizarroza, los que vienen al teatro, ¿no? Que son los que se suben, ¿no? Entonces ahí meterte sin tener el nivel que corresponde es un poco... eso no sabía, ¿no? Eso es la jam session. Ahí la gracia está en tener un grupo residente, que eso sí, bueno, digamos que nos contratamos para esto, ¿verdad? Y luego, eh... 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 tirar o... intentar invitar a los músicos que están en el... en el hotel esos días... El hotel, ¿qué es Ciudad de Vitoria? ... residiendo en el ciclo de Ciudad de Vitoria, en el ciclo de Ciudad de Vitoria, y... y que, bueno, pues igual, antes de meterse a la cama, les apetece tomar una cerveza, se encuentran con eso allí, y... 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 y les pincha, y... y se suelen apuntar, solemos tener muchos músicos que se... que se animan. Sí, bueno, a ver, la idea... Tampoco es tener un cambio radical. Yo creo que desde que... estamos la junta nueva que estamos llevando a la asociación, eh... yo creo que ya se está notando... eh... un poco de cambio de rumbo, hasta cierto punto, pero bueno, en realidad, eh... tampoco se trata... de darle la vuelta al festival como un calcetín, ¿no? eh... hay muchas cosas que están bien hechas desde el principio de los tiempos, ¿no? y... el... lo que hay que pensar es un poco más... a largo plazo, eh... la subsistencia del festival a largo plazo, eh... la creación de nuevos públicos, que es algo... que es algo vital, ¿no? y... como te decía al principio, y la... la promoción del jazz, que es nuestro fin último, ¿no? entonces... no creo que el... que la finalidad o el objetivo sea darle la vuelta al festival, ni ir por ningún camino raro, sino... sino... bueno, ir peleando día a día, todos los años esperamos meter cosas nuevas, y... ir evolucionando, ¿no? pero... tampoco hay un... un objetivo claro de, ya te digo, de dar la vuelta al festival de ninguna forma... radical en un principio. Pues muchas gracias, Iñigo. pues... muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.